¿Pero qué haces aquí? ¿No estabas trabajando? Me he pedido un día libre para ver qué tal está tu mujercita Pero, pero no puedes venir aquí ¿No te das cuenta de que vas a escuchar? Quiero venir, quiero estar contigo Pero cariño, ahora mismo no, no Es el momento ¿Y cuándo es el momento? ¿Cuándo? Necesito amar, necesito amar y ser amada Estoy harta, harta de esta espera eterna Mira, estás loca Loca, loca Loca de amor y de deseo Loca ¿Qué te vas a olvidar tú, que tú te olvidas? Loca